Hablamos ahora de deporte, volei, Argentina. Mal, mal, mal. Comenzó mal la segunda fase argentina de este Mundial de Volei que se está disputando en Colombia frente a Francia. Perdió 3 a 1, pero esto no es eliminación directa. Vamos a explicar brevemente cómo continúa este Mundial. Se armaron dos grupos de ocho equipos cada uno. Y la Argentina está en el grupo E. Va a jugar solamente contra los cuatro que no jugó en la primera fase porque se unieron todas las zonas. Entonces se armaron dos grupos de ocho. El problema es que Argentina solo arrastra los puntos de los que ganaron y pasaron. O sea, tiene tres puntos. Se arranca mal en la posición número sexta. Clasifican los primeros tres. Y el primer partido frente a Francia lo perdió. Y feo, porque lo venía ganando, sobre todo el primer set. Lo ganó 25-21, pero después perdió 25-17. 29-27, 25-18. Continúa mañana este Mundial para la Argentina cuando esté enfrentando a Itam. Bien, gracias Maxi, porque muchos pensaban que perdiendo Argentina quedaba eliminado. Pero no. Hay un paso más. Exacto. Bueno. Bueno.